¿Qué tal? Un saludo. El día de hoy quiero compartirles cómo hemos modificado nuestro vehículo para que podamos llevar bien las herramientas. Así lo teníamos antes y empezamos a hacer el trabajo nosotros mismos, ya que a medida del tiempo hemos invertido en nuestras propias herramientas. También es parte del progreso poder ahorrar costos, así que hemos decidido hacer muchas cosas por nuestra propia cuenta. Entonces ya tenemos el soldador y nos ideamos un diseño aquí para el motocarro que nos permitiera cargar las herramientas de una forma más sencilla para llevar las escaleras. Le diseñamos para llevar dos escaleras y aparte llevar las herramientas un poco más seguras, de tal modo que cuando los técnicos de nuestra empresa ingresen a alguna vivienda para realizar alguna instalación puedan dejar las cosas allí con candado y un poco más seguras. Como pueden ver aquí, aquí sí nos quedó. Miren cómo se puede trabajar para bajar las escaleras de una forma sencilla. Hicimos una especie de rodillos y también para subirlas es un poco más práctico. Así vamos a ahorrar tiempo y como les digo, ahorramos mucho dinero ya que lo hicimos nosotros mismos. En el próximo video voy a mostrarles qué herramientas tenemos ya, qué herramientas hemos adquirido a través del tiempo y vean lo práctico que está. Gracias por ver el video.